Fotografía Agencia F, un sombrío infierno, así describía Diana de Gales a su matrimonio. A pesar de ser una de las mujeres más influyentes en sus tiempos y en la actualidad, la princesa Diana no tuvo una relación amorosa del todo estable y sana con el príncipe Carlos, hombre con quien se casó y tuvo dos hijos, Enrique y Guillermo. Unas grabaciones publicadas recientemente por Daily Mail han dejado sin palabras al mundo, ya que en ellas podemos escuchar a Diana la crítica situación en la que se sentía debido a la presión de la realeza británica y del tipo de relación que tenía con su entonces pareja. Agencia apestó sin dejar de lado la sombra de Camilla Parker, quien siempre estuvo presente y en medio de su relación con el príncipe Carlos, este último le reprochaba en constantes ocasiones que físicamente era «gordita», razón por la cual la princesa caería en el trastorno alimenticio. La bulimia comenzó una semana antes del compromiso, mi marido puso una mano en mi cintura y dijo, «un poco gordita por aquí, ¿verdad? Eso disparó algo en mí. Imagínate, la primera vez que me midieron para el vestido nupcial tenía 73 centímetros de cintura. El día que me casé, medía 60», relató Lady Di. Contó además que durante su luna de miel, se sentía profundamente triste e incluso llegó a tirarse por las escaleras, sin que no pasaran más que unos simples golpes. «Estuve profundamente deprimida», confiesa refiriéndose a su luna de miel. Al no ver resultados, la princesa decidiría probar otra alternativa suicida, ya que la que intentó en un principio, no funcionó. Durante su luna de miel en el castillo de Balmoral, se cortó las venas con una cuchilla de afeitar, llovió, llovió y llovió», añadió la princesa. Agencia APE durante ese período, que abarcó de agosto a octubre, Lady Diana cuenta que debido a su crítico estado emocional, fue tratada por los mejores especialistas psiquiátricos de todo Reino Unido. «Pero que esto no fue suficiente, me daban altas dosis de Valium para mantenerme dormida», añadió. Tiempo después quedó embarazada del príncipe Guillermo y a pesar de que fue una grata noticia, ella se sentía muy presionada por la prensa. «Fue así como relató la manera en que se sentía en ese momento tan complicado de su vida. Como un cuento de hadas y yo me sentía como el cordero que entra al matadero». Aunado a ello, su entonces esposo, seguía viéndose a escondidas con Camilla y el nacimiento de su primer hijo tenía que forzarse por los médicos para que este nono coincidiera con un partido de polo de Carlos. Lea también, «Cuatro momentos épicos en que Lady D. rompió corazones y fue el alma de la fiesta». Ella ingería una gran cantidad de medicamentos y tranquilizantes y a pesar de ello, su estado de salud emocional no mejoraba. Razón por la cual se tiraría por las escaleras del palacio estando en el cuarto mes de gestación. Según ella, el príncipe le decía ante estos episodios, «Deja de llorar y compórtate como una mujer decente». Agencia F A pesar de todo, la princesa admitió que estaba «profundamente enamorada» de Carlos cuando se casó, y que pensó que era «la mujer más afortunada del mundo», pero que estaba equivocada porque la sombra de Camilla era una constante sombra que la siguió hasta su muerte. Lea también, «Revelan cuáles fueron las últimas palabras de Lady D. antes de morir». Las grabaciones fueron hechas en 1991, cuando su matrimonio con el príncipe Carlos prácticamente había llegado a su fin y la prensa ya conocía su relación con Parker. Un año después, la grabación fue transcrita por el escritor Andrew Morton para el libro, «Diana, su historia real». Durante esta semana, ha sido el Daily Mail el medio de comunicación que ha difundido algunos tramos inéditos de estas grabaciones, mismas que han dejado sin aliento a más de uno. Diana de Gales Grabaciones Luna de Miel Princesa Diana Confesiones Lady D. Revelaciones Día de su boda Grabaciones Daily Mail Suicidio Luna de Miel ¡Gracias! 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 Gracias.